El proceso judicial por la muerte del alcalde del Roble Sucre, en el que han muerto 11 testigos, está por concluir, pero ya hay versiones sobre más amenazas. Patricia Uribe. Cristina, los abogados de la familia dicen que la fiscal estaría amenazada y los defensores del exgobernador Salvador Arana, además de decir que no hay tal amenaza, sostienen que ningún testigo en este proceso ha sido asesinado. Los abogados de la familia del asesinado alcalde del Roble, Eudaldo Díaz Tito, denunciaron que existe una orden en Cincelejo para atentar contra la fiscal que lleva el caso si el ex embajador en Chile, Salvador Arana, es condenado por la muerte del alcalde. Es una manifestación que me hace el juez, particularmente me hace a mí, de que si el Salvador Arana Azul sale condenado, pueden haber represalias contra los sujetos procesales. La orden que había en Cincelejo era de que si condenaban a Salvador Arana Azul, atentaban contra la fiscal 29 de la Unidad de Derechos Humanos, que se llama María Victoria Micán. Aseguran que es preocupante que estas amenazas, según ellos, no solo sean contra los testigos que han declarado contra Salvador Arana. En este momento la situación ya pasa a ser contra los sujetos procesales, que es una amenaza abierta, y así la recibimos. Dicen que tienen pruebas que comprometerían al exgobernador de Sucre en la muerte del alcalde del Roble, así como de sus presuntos vínculos con los paramilitares. Fue el creador del bloque de la Mojana, y cuando estaba de gobernador del departamento de Sucre, financiaba el bloque Montes de María. Las acusaciones de los abogados fueron desmentidas por la defensa de Salvador Arana. Aseguran que no hay pruebas que comprometan al exgobernador en el crimen del alcalde del Roble, y que por el contrario, la denuncia de los abogados de la familia de Tito obedece a que no han podido demostrar jurídicamente la culpabilidad de Arana, y quieren coaccionar al juez para que falle condenatoriamente.